Un solo brillo de sol fue ayer, que a los dos alumbró, pero el cielo se oscureció, pues tu amor se marchó, y los cielos lloraron, comprendiendo mi sufrir. Los correntes se formaron con mis lágrimas y el cielo, porque tú te fuiste así, lejos de mí. Aunque el sol nuevamente esté, lloro triste tu amor, y yo nunca podré entender, que causó tu traición. Y los cielos lloraron, comprendiendo mi sufrir. Los correntes se formaron con mis lágrimas y el cielo, porque tú te fuiste así, lejos de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!